Música ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué tiene el toro? Si ustedes ven esta algarabía es porque viene el toro, el candela Uno de los toros más famosos de la zona caribe Todo el mundo corre a protegerse porque es un toro asesino Lo llaman el candela ¿Quién es candela? ¿Cómo? ¿Quién es? Si Dicen, este es el recibimiento que le dan al toro del candela Vamos a ver si lo puedo registrar muy de cerca Para que los televidentes puedan observar el famoso toro candela De los hermanos Cumpido Mendoza, ganadería de Momil Hoy ganan las ganadías del toro candela ¡Ven! 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 La gente es al Campañuelo Blanco ¡Ven! La cara ría para celebrar la entrada a juego del famoso toro el candela y hoy se ha presentado aquí en la monumentada de la época que ya está en la época Virgen de la Candelaria de Planeta. Toro de la ganadería Doña Juliana. El Candela. Todo el mundo parece que los banderilleros, los arrocheros, los banteros que pueden lograr una faena con ese moro es un trofeo. Y hoy, señores televidentes, las ganadillas de toda una banda de lleno total. De la ganadería La Liliana de Nomín Córdoba. Hermanos, contigo Mendoza. Mira las banderillas que va a poner este señor. ¡Gracias! 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 Hay un silencio total en la plaza para ver la forma como va a ejecutar un par de banderillas al famoso toro candela. El candela. Hay un suspenso impresionante en toda la plaza. ¡Gracias! 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 La bandera ha colocado el par de banderillas El chacho que estaba con la bandera Este señor fue el que le colocó el par de banderas Con los globos del tricolor Quien lo vea ya se va corriendo Bueno, se emplazó el famoso candelo Entró el candelo Vamos los toros candela